1, 2, 3, chiquitú, la limbo va, chiquitú, la limbo va, 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 Monterrey, Monterrey, la, la, la. El Estadio Azteca recibió la visita de los rayados de Monterrey, como siempre en la invasión. ¡Vamos! Y es cierto, las muestras de afecto son increíbles. ¡Vamos a ganar el clásico! ¡Aguante el rumbo, aguante el rumbo! ¡Dios me los bendiga a todos y cuídense! ¡Y yo a ustedes! ¡Llamamos rumbo, llamamos! ¡Rubbo, rumbo, 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 rumbo! Bueno, 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 bueno. Hay rayados que no olvidan mis lágrimas en el universitario, ¿eh? De lo lamentable, aficionados regios se quejaron de las violentas agresiones de algunos pseudo-aficionados americanistas. Oye, estaba la policía al lado de nosotros y nos apedrearon de todas formas. Agarraron a dos vatos, después nos pagan los daños del autobús porque es una lana pagar los vidrios. Ojalá y se hagan responsables porque no. Venimos de muy lejos para que un pendejo, perdón, perdón, televista, ¡ah! ¡Es milenio! ¡No, no, no! No, pues ojalá y se hagan responsables de los daños que hicieron porque está muy mal. La verdad, está bien cabrón. Todo el autobús nos lo chingaron, todos los vidrios están estrellados, todos. No quedaron más que cuatro vidrios de un lado, está cabrón. Tú sabes que a dejar de noche, está bien frío, la carretera, peligroso, cualquier cosa, eso. ¿Quieres ver cómo festejó Miguel Herrera el segundo gol? Esto solo te lo vamos a enseñar aquí, ¿eh? Con imágenes de Salvador Amador, para la afición Adolfo Díaz.